Localizo a Francesco de Pachi, padre de Viery de Pachi. Hola, buenas tardes. Pues supongo que es el punto rojo ese de ahí. O el dorado. Ahí están. Medici, los Medici. ¡Anda! ¡Hostias! ¡No, en nombre de Dios, te lo suplico! ¡Piedad! ¡No hay piedad que valga, perro! ¡Muere! 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 ¡Estás derrotado, Lorenzo! ¡Toda tu familia morirá por mi espada! ¡Canalla! ¡Bueno, bueno, bueno! Eso será si yo lo permito. La que se está liando aquí, ¿no? La que se está liando aquí, pero... ¿Y yo aquí en Pando? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a los guardias? No sé qué le pasa a los guardias, pero... Vale, hay que matar a los voces. Vale, 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 vale. Vale, perfecto. Ah, vale, tengo que tener también cuidado de que Lorenzo de Medici no muere. Vale, otro huerto. Bueno, 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 bueno los contraataques. Bueno los contraataques. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Déjame, déjame que te agarre! ¡Déjame que te agarre! ¡Ven, ven, ven! Reduce la distancia con el objetivo. Bueno, pues nada, me voy. ¡Déjame, déjame que me voy! ¡Déjame, déjame que me voy! ¡Hostias! Tú, 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 que Lorenzo aquí está... Está solísimo, ¿eh? Está solísimo. Vale. Vamos a echarle una manita, vamos a echarle una manita, que se le está complicando aquí el tema y... Y se nos muere. Y no se nos puede morir. ¿Tú te mueres ya o qué? ¡Vamos a echarle a este, se muere! ¡Mire, te mueres! ¡Te mueres ya! ¡Venga, por tu casa! Vale, hay que atacar al otro, ¿eh? Hay que atacar al otro, que se nos muere el Lorenzo. Vale. Solo queda este, ¿eh? Solo queda este, que es el que ha lanzado el ataque. Defiendo Lorenzo de Medici. ¡Ah! ¡Que vienen más! ¿De dónde vais? ¿De dónde vais? Mata a este ya, mata a este ya, que hay que ir a por el otro, pero rápido. ¡Uf! ¡Oh, qué! Vale, pues, vámonos. Vale, 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 vale. Es que está medio guardo. ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no! ¡Ahorre energías o acabaré entregando un cadáver! ¡Eh! No me jodas que se ha puesto a cabo como ti. ¡Eres tonto! ¿Qué hace combatiendo este señor? ¡El Lorenzo de verdad! No teníamos otra cosa que hacer que ponerte a combatir. Voy a tener que contratar a esa gente ahí, ¿eh? Vale, ahora, ahora, ahora. Ahora que está de espaldas, está de espaldas. ¡Mátalo! Vale, voy a contratar a esa gente, ¿eh? Veníos, veníos. Veníos conmigo, anda. Veníos conmigo que hay que salvar al señor Lorenzo de Medici. Por cierto, no veo nada. No veo nada, quiero decir, en el mapa. No sé por dónde tengo que ir. Un asesino, dice. Un asesino. ¿Y no es asesino al otro, o qué? ¿Y no es asesino al otro, o qué? Están atacando al grupo que has contratado. Vale, sí, eso está muy bien. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Está muertísimo, está muertísimo Lorenzo, ¿eh? Ah, vale, el grupo que he contratado está aquí, ¿no? Tengo estos que están aquí combatiendo. Lorenzo está casi muerto. Pero por favor, señores. Señores que he contratado. Parece que hemos acabado con todos y Lorenzo se ha quedado casi muerto, ¿eh? Me he puesto a combatir porque creo yo que, aunque hubiese llegado a este punto, estando los guardias por medio, habrían atacado. ¡Lorenzo está herido! ¡Abrid la puerta! ¡Santo y seña! Poliziano, abre la maldita puerta. ¡Por la Santísima Trinidad, pasad! ¡La ciudad está en guerra! ¡Rápido! Espera. Estoy en deuda contigo. Dime, ¿por qué me has ayudado? No, no es usted el único al que los Patsy le han matado a un hermano. Me llamo Ezio Auditorio. El hijo de Giovanni. Tu padre era un buen hombre. Un ejemplo de honor. Y lealta. ¡Los sicarios de los Patsy están asaltando el palacio de la señoría! ¡No podremos resistir mucho más! ¡No! Si logran entrar, matarán a todos nuestros partidarios. Y sus esbirros tomarán el poder. Será inútil que yo haya salvado la vida. Tengo que... Francesco de Patsy. Salva nuestra ciudad, Auditor. Mátale. Sí. A eso iba. Vale, te voy a hablar con estos. Poliziano. Señor. He visto a Francesco conducir un batallón por la parte trasera del palacio de la señoría. Creo que está buscando otro modo de entrar. Ve, antes de que sea tarde. Haz lo que puedas. Vale. Adiós, Francesco. Encuentra a Francesco de Patsy y mátale. Hay que matarlo. Ah, que Francesco de Patsy es este. Es que no sabía quién era. Vale, Francesco de Patsy, entonces es con el que he estado yo ahí luchando, digamos. Vale, a ver. Parece que paso desapercibido, que los guardias no me atacan. Bueno, los guardias, los de Francesco. Los de Francesco, parece que no me atacan. Así que puedo pasar desapercibido de momento. De momento. Mira, aquí por ejemplo hay un cartel. Aquí hay un cartel, voy a intentar romperlo. Y quitarme un poquito de búsqueda, por si acaso. Porque como voy a tener que matar a alguno más ahora. Vamos a quitarnos aquí búsqueda. No te voy a dar. Vale. Y vámonos, no sé en qué dirección, la verdad. Por aquí. Sí, por aquí. Vale, ya hay que subir. Ya hay que subir y supongo que desde aquí arriba se activará la misión o algo, vamos a ver. Está la ciudad en tierra, ¿eh? Madre mía. La que se está formando. ¿Tú otra vez? ¿Por qué no has muerto? Guardias, acabad con él. ¿Conmigo? Intentadlo. Intentadlo. Entré para el palacio. A ver por dónde entré para el palacio. Vale, por aquí delante, ¿no? Sí. Pues, Francesco. Entra a tu hijo Vieri y te voy a matar a ti. Ha llevado claro. Vale, aquí hay varios. ¿Hacen siempre el mismo recorrido o qué? Pero no se acerca lo suficiente para que los mate, ¿no? Ah, mira, allá arriba hay uno. Vale, voy a intentar matar al de allá arriba. A ver si es posible. Yo creo que sí, ¿no? Que por aquí, por las maderas estas, puedo subir. Vale. ¿Eh tú qué? ¿Qué pasa? Ah, mira, que vienen aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ven, 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 ven. Ven, 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 que te asesine. Otro más que cae. Venga, ¿quién más? Ah, el resto no está alerta. Pues, mejor. Mejor, mejor que no está alerta. Están estos tres aquí, ¿no? Están estos tres aquí. Me van dando vueltas. Aquí hay una pluma. Vale, la pluma la voy a recoger ya que estamos. Vale. ¿Y qué pasa? ¿Qué queréis que os mate? Pues os mato. ¿Qué queréis que os mate? Os mato. Venga, 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 venga. ¿Qué, qué, qué? Ah, espérate, espérate. Estoy con la hoja oculta. ¿Qué haces con la hoja oculta? Ya estaba viendo yo aquí esto que era un poco raro. No, si estaba con la hoja en lugar de... Tengo la espada. Vale, hay que subir. Vale, sí, hay que subir y hay que matar a este. Este que parece que no se ha enterado de nada. He estado de abajo matando el resto y... Y este no se ha enterado de nada. ¿Eso me lo está diciendo a mí? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué queréis? ¿Eh? Todos muertos Mira, mira, mira Ni se ha enterado, ni se ha enterado Lo he podido matar con la hoja oculta ¿Qué? 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 ¿Qué te crees? Muy valiente, ¿eh? Venga, venga, venga Venga, ahí está el contraataque Venga, por acá, ven para acá No te cubras tanto, no te cubras tanto Venga, va a tu casa ¿Y tú qué? ¿Qué también quieres? Ah, no ¿Tú eres aliado? Tío, eres aliado ¡No quedan guardias! ¿En serio? ¿Te has tirado? Sí Venga, venga, venga ¡Francesco! ¡No corras, Francesco! ¿Y estos guardias que pasan aquí por delante? De la nada ¡Francesco, no corras, Francesco! ¡Tíralo, tíralo! ¿Qué haces? ¿Pero qué? A ver, a ver, a ver, a ver A ver que no me estoy enterando, ¿eh? A ver que no me estoy enterando ¿Qué pasa? ¿Que no puedo matarlo? ¿Todavía? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo matarlo todavía? ¿Por qué le he pegado ahí con la espada? Y veo que hemos pasado completamente de esa espada, ¿eh? ¡Tíralo, tíralo! ¡Me ataca! ¡No me puedo dar, no me puedo dar! ¡Ah, sí, ahora! ¡Joder! Vale Me ha costado, ¿eh? Ahora Florencia te juzgará por lo que has hecho Se acabó Es el final Mejor ser feliz en esta vida Que aspirar a serlo En la venidera Requiescat impache ¡Descanse en paz! Uno menos El tercero que cae ¡Libertad! 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 Buah, este también se está ganando un arco abajo, ¿no? Ahí está, adiós a Francesco, domingo sangriento, sí, muy sangriento. Secuencia 4, ah, secuencia 4 estábamos ya, ah, no lo sabía. Pero secuencia 4 viene a ser el capítulo 4. Vale, pues vamos al quinto entonces. Claro. Claro que sí. Ojo. 1478, vale, parece que hay una secuencia por año, ¿no? O seguimos en el mismo año. Uf, me he perdido ya. No lo sé, pero estamos en Florencia. Y este de aquí es Lorenzo. Y por aquí que estoy viendo a mi este. Estaba viendo algo al este. Ah, era esto. ¿Esto qué es? Refugio Templario. Ah. ¿Y eso qué pasa? Para mí era tocarlo. Podría ser, ¿eh? Sí, podría ser. Vale, hablemos con Lorenzo. Pongamos contra algo. Cuando tenía seis años, me caí al arco. Me hundí en el agua y todo se volvió oscuro. Estaba convencido de que iba a morir. Pero me desperté al oír llorar a mi madre. Junto a ella había un desconocido que sonreía, empapado en agua. Mi madre me dijo que él me había salvado. Así empezó una larga y próspera relación entre dos familias. La tuya y la mía. Ah, ¿sí? Siento no haber podido salvar ni a tu padre ni a tus hermanos. No tiene por qué disculparse. Pero creo que Jacobo de Patsy tuvo que ver con sus muertes. Y también con el ataque contra usted. Debo encontrarlo. Ese cobarde huyó antes de que lo arrestáramos. ¿Tiene alguna pista? No. Se han escondido muy bien. ¿Se han? Jacobo no es el único conspirador que logró. Si trabajan con Jacobo, seguro que están involucrados en el complot contra mi familia. ¿Puede darme sus nombres? Antonio Maffei. El arzobispo Francesco Salviati. Estefano de Bagnone. Y Bernardo Baronchelli. Bien. Iré a ver a mi tío. Tiene hombres repartidos por la comarca. Espera. Antes de irte. Una página del Códice. La cogí de los archivos de Francesco de Patsy. Pues estaba claro que él ya no la necesitaba. Siempre me han interesado. Y a tu padre igual. Esto también tiene mucho valor para mí. Acéptalo como regalo. Que el señor te proteja. Vale. Pues ahí tenemos el próximo objetivo, eh. Bueno, los próximos objetivos. Los conspiradores de Patsy. Empezando por Jacobo. Palizas desbloqueadas. Vale, muy bien. No tengo una invitación de pegarle palizas a nadie. Pero, pero vale. Está, está bien. Contratos asignados desbloqueados. Anda. Vale. Supongo que servirá para ganar, tío. Supongo. Vale. Estoy viendo marcas en el mapa. No sé qué. No sé qué. ¿Dónde tengo que ir? Tengo que venir aquí. Inicio de memoria. Vale. Tengo que ir ahí, que es un punto de desplazamiento rápido. Vale. Será para enseñar cómo funciona esto del desplazamiento rápido. Vale. Hemos acumulado más dinero en la villa. Y lo iremos a coger, por supuesto. Mira, he marcado el Palacio Medici en tu mapa. Para alcanzar el 100% de sincronización con Ezio, debes entrar en él. El Palacio Medici. Icono de refugio templario. Eh... Vale. Vale, 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 vale. Me parece correcto. Vale, y ahora, ¿el punto este dónde está? Ah, no es el punto de desplazamiento rápido, no, no. Tengo que venir a hablar con Leonardo. A darle a página del Códice, supongo. ¡Ezio! Gracias a Dios que estás bien. Esta locura entre los Medici y los Pazzi, ¿por eso perseguías a Francesco? No exactamente. Sean cuáles sean las razones, la ciudad vuelve a estar a salvo gracias a ti. Ahora dime, ¿qué puedo hacer por ti? Ah, otra página. Ah, se parece al último cifrado. No me llevará mucho rato. Ojo, una hoja para envenenar. Sí, no debería tardar mucho. Solo necesito encontrar la forma de abrir hueco a la hoja sin sacrificar el... Está bien, Leonardo. Tú haz lo que tengas que hacer. Una hoja para envenenar. Quiero probarlo. He rellenado la cuchilla con un poco de veneno para empezar. Si se te acaba, visita a un médico. ¿A un médico? ¿Para comprar veneno? La misma sustancia que cura, en altas dosis, puede matar. Vuelvo a estar en deuda contigo, amigo. De nada, Ezio. Para esto estoy. ¡Qué grande, Leonardo! Una hoja con muesca. ¿Puedo probarlo? ¿Tienen aquí los maniquíes? No, no los tiene. Vale. Contaba con que sí. Pero veo bien. Pues supongo que hay que pirarse. Vale, vale, vale. Ha sido sin querer, ha sido sin querer. Vale, contento con la hoja envenenada. Hace que tu enemigo se vuelva loco en breve tiempo. Después morirá. Vale. Ah, vale. Tengo cinco usos. Vale. Muy bien. ¿Y ahora qué? Y ahora me piro. Desplázate rápidamente a cualquier área que hayas visitado. Porque ahora mismo el objetivo es venir aquí. Esto es para ir a Monteligioni. Vale. Me puedo evitar el tener que ir hasta allí usando el desplazamiento rápido. Que, de hecho, estaba justo delante de la casa de Lorenz. De Lorenz. De Lorenz. No, de Leonardo. Que parece que... A ver, están preparados así a propósito, ¿no? Porque cuando tengas que venir aquí a Florencia, ¿no? A darle alguna página de código o lo que sea, pues directamente haces un desplazamiento rápido a casa de Leonardo, que es un sitio que vas a visitar a menudo. Vale. Aquí es, ¿no? Viaggio. Vale. Un viaggio a Monteligioni. Cuesta 100. ¿Y en la Toscana? Cuesta 100 cualquiera. Claro, evidentemente. Vamos a pagar. Y nos vamos a ir a Monteligioni. A la Villa Auditore. Y allí vamos a recoger dinero. Vale. Vamos a hacer un pequeño break de misiones. Vamos a coger el dinero. Y vamos a ver qué podemos hacerlo. Vale. Mira, el viaje lo hacemos aquí a la entrada. Cripta de la familia Auditore. En tu mapa se ha añadido un icono de tumba de asesino que revela la entrada de la cripta de la familia Auditore. Vale. Y mira, justo ahora, pues parece que se ha cumplido una hora, porque ya es el tercero la tercera carga de dinero que nos hacen. Así que, perfecto. Vamos a recoger ese dinero. Sin subirnos por las paredes, el chico. Sí puede ser. Vamos a coger ese dinero. Y... Taller. Aquí puedes encontrar, sí. Aquí puedo encontrar mejor. Sí, sí, sí. Ya lo sé, ya lo sé. Pero antes, mira. Uh. Mira. Ah, mira, sube el valor, eh. Ha subido el valor con esto. Ah, ¿puedo rotar esto? ¿Y los puedo mover o qué? Leer. No, no, no. No los puedo... Hostia, que esto los puedo ir rotando. Vale, pues supongo que tendremos que formar un puzzle o algo. Vale, 14 de 30 páginas. Ah, mira. No sabía que con esto también aumentábamos el valor. Y aumentamos el valor con las plumas. Solo he cogido una. Pero vamos a echar un ojo en segundo. Quieto, 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 quieto. Quieto, de hecho. No hace falta que aquí te subas por las paredes. Eh... Hola, la madre sigue ahí, ¿no? Si la madre sigue ahí rezando. A ver. ¿Subimos el valor también con las plumas? Ah, mira, subimos también. No mucho, pero... Pero algo sube. Vale. Hemos cogido solo una de 100. Espero no tener que coger la 100. Espero no tener que coger la 100. Y ahora, por aquí. Hablamos con Claudia. ¿Me das dinero? Sí, verdad. Sí, verdad. Me das dinero. Volvimos al cofre. Y la villa genera ahora mismo 1.252. La capacidad máxima es de 5.000. Y yo me llevo estos 3.734. Efectivamente. Vale, perfecto. Apresto, apresto. El banco no sé para qué sirve. También no he sido. El banco que lo he creado no sé para qué sirve. Buongiorno. Buongiorno. Hola, Ezio. ¿Quieres echar un vistazo a la lista? Sí, estoy aquí dentro de la estudia, pero vale, sí. Echemos un vistazo. Echemos un vistazo porque tenemos 14.850. Entiendo yo que estas creaciones van a subir bastante. Entiendo yo que estas creaciones van a subir bastante. Las minas. Yo creo que las minas es importante. Venga, vamos a construir esto. Ya las tiendas están construidas, ¿vale? Ya solo quedaría mejorar esas tiendas. De momento creo que va a ser interesante esto. Ojo, también es verdad que podía comprar yo cositas, ¿eh? Vale. Hemos creado aquí la iglesia y lo otro. Y las minas. Vale, sube el valor 8.000, ¿eh? Sube el valor 8.000. Teniendo en cuenta que ganamos un 10% del valor. Vamos a generar ahora 800 más. Y yo me voy a ir rápidamente. Bueno, rápidamente no. Bueno, sí, no sé. Hola, herrero. Voy a venir a herrero a ver si aquí puedo comprar las cosas que podía comprar en el otro lado. Yo parece que sí, parece que sí. Vale, podemos comprar gremas de no sé qué. Brazales de no sé qué. Hombreos de no sé qué. Vale. Esto es mejor que lo que tenemos. Ahora bien, yo ya tengo... Hombreos y griegas. Así que me interesaría comprar los brazales. Por ejemplo, que no tengo brazales. Vale, me interesaría ahora mismo comprar los brazales. No tengo dinero para nada más. Así que en principio, pues ahí... Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Y el tema armas y eso. Y mi tarra de Venecia. Esto que es mejor que lo que tengo. Me falta dinero. Pero esta de Venecia parece que es bastante mejor. También puedo comprar el martillo, espada de capitán, martillo de mercenario y espada antigua de Siria. En este momento me voy a caer con el arma que tengo. Pero vale, vale, vale. Y puedo comprar cuchillos arrojadizos. Esto voy a hacerlo. Espera un momento. Esto como era para... Ahora. Compramos y rellenamos a tope los cuchillos. Y reparamos... Sí, vamos a reparar todo, claro. Vale, armadura reparada, munición, no sé qué. Por aquí está el sastre que le podemos comprar. Vamos a comprar ropa, ¿no? Parezco de medicinas. Bolsa grande de medicinas. Ah, pues igual esto nos interesa. Esto es para llevar más medicinas. Supongo que hay más cuchillos. Que no es solo ropa, ¿eh? Esto sí es ropa. Esto sí es ropa, que esto es claramente algo estético. Pero el otro no. Esmeralda de la Toscana. Este no está mal, ¿eh? No está mal este de... Esmeralda de la Toscana, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Voy a comprar, tío. Lo voy a comprar, tío. Me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta. Me lo voy a poner. Vale, pues hay que hacer más cositas, ¿eh? El valor aumentado no sé debido a qué. Y aquí en el de arte, ¿qué podemos hacer? Puedo comprar cuadros, pero esto para qué vale. Aumenta el valor de Monterigioni. Ah. Y mapas del tesoro. Ah, pues trae, trae el mapa del tesoro. Que esto si no se desvelará a tesoros de por aquí por la zona. Vale. ¿Veis? Mira, ahora están todos los tesoros marcados. Y tú, pues curame. Ah, estoy a plena salud, vale. Y te puedo comprar medicina y veneno. Vale, pues te voy a comprar medicina y, chicos. Pues hemos... Nos hemos recargado aquí de todo, ¿no? Un poquito. Munición. Almaduras nuevas. Tenemos un traje nuevo que es verde. Está guapo. Está guapo, me va a gustar. Y también tenemos el mapa del tesoro. Hemos subido el valor de Monterigioni. Y ahora, pues, a ver. ¿Puedo quedarme aquí haciendo dinero infinito y ponerme a tope? ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. ¿Voy a hacerlo? Quizá. Quizá. Eh, quizá. Quizá lo haga. Porque si ahora hablamos con Claudia. Hola, Claudia. ¿Qué tal? ¿Has venido a ver el libro? Sí, efectivamente. ¿Has venido a ver el libro? Eh, Claudia. Ahora hacemos 2.067 florines por cada 20 minutos. Es decir, 6.000 por hora. 6.000 por hora no está nada mal. ¿Y qué pasa con esos 6.000 por hora? Que si además seguimos construyendo cosas, más haremos. Más haremos. Nos queda por construir aquí el cuartel militar, la casa de drones y el pozo. Eso suma en total, pues suma en total seguramente mucho dinero. Pero lo podemos generar. Lo podemos generar. Buongiorno, cuéntame. Sí, me gustaría que este video algo fuese un poquito más rápido, eh, señor arquitecto. Vale, cuartel militar son... Mira, estos son 3.000. 3.000, son 6.000. Y 4.000, 10.000. Con 10.000 construimos todo esto. Lo que aumentaría los ingresos por cada 20 minutos. Y nos permitiría seguir haciendo más mejoras y ganar más dinero. Chicos, dejamos esta sesión por aquí. Si me dejan, sí, me dejan. Dejamos esta sesión por aquí. Seguimos, mañana con más.